¿No me olvidó apete mucho, papá? En tres horas estamos en México, hijito. ¿Alguien de ayer se complicó? Sí, en cuanto vea cómo están mis asuntos. Tiene una semana más o menos, ¿de acuerdo? Claro. ¿Estás contento de volver conmigo? ¿Estás contento, mijo, de volver conmigo? Mucho. ¿O vamos a conocer el blog? ¿Viste a mi mamá? No, estaba muy emocionada con el viaje que va a hacer con Eugenio. No conoce África. Creo que es lo poco que le falta por conocer. ¿Te metas contenta? Porque dijo Eugenio, después no te iba a quedar. Sí. Paloma. Ya debe haberse casado con un bañito. Bueno, pues, parece que nos volvemos a encontrar. Sí, Ale. Para despedir. La vez pasada usted se fue y no me dijo ni adiós. Viaja usted con... Con Daniel. Hoy nos casamos. Al fin ha podido organizar su cariño. Sí, Ale. Al fin. Sin embargo, siempre guardaré de usted un recuerdo... ...gravilloso. Tú también. Tú también serás algo inolvidable. Porque yo sí te he querido, ¿verdad? No sé. No sé qué voy a hacer ahora que ya no queda ninguna esperanza para mí. Pero ¿por qué no, Ale? Yo sé, yo siento que usted será muy feliz. Hay tantas mujeres en el mundo. Sí, hay muchas mujeres, pero... ...pero hay más que una paloma. Me permite... ...que la beso. Felicidades, señora Márquez. Felicidades, Daniel. Muchas gracias. ¡Ahí está! Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Un funeral o qué? Aquí les traje a estos tres maestros de la sinfónica.